Dach, Dab, Amut, Betz. Últimos cuatro renglones. Amar Rab Yehuda, Amar Rab. Completando un poquito lo que estuvimos viendo ayer con respecto a hacer el Pilegues Bajibah. Toda aquella persona que dijimos que impone demasiado temor adentro de la casa. ¿Puede ser? ¿Está tan bitín? ¿Está compartiendo? No, no, acá hay. Gracias. Entonces, ¿cuál va a tener más interés de todo? Toda aquella persona que impone demasiado miedo en su casa. Al final, el barmendán termina cayendo en tres abieros. Y el barmendán termina cayendo en el Pilegues Bajibah. En estas tres abieros. ¿De acuerdo? Sí, el Dostafot. Y el Dostafot dice que eso se lo vio en la práctica en el Maasé del Pilegues Bajibah. Porque él dice que el Maasé se tuvo lugar en el Pilegues Bajibah. Pero así explica mucho más Pajibah. Así dice, es el Hasash que hay. Si el hombre, nosotros estamos diciendo que es, es decir, bastante cazán, nervioso, reacciona, echa el día, se pone a los gritos, pero con cada error mínimo se comete su error a que se confundió. Entonces dice él, dice, mira, incluye a la dios, vamos a suponer, dice él, le toca a la teminá, a la mujer tenía que ir a la teminá y, no sé, hace mucho frío. Como la teminá temera, agua calefaccionada, con radiador, agua le ponemos tempradita. Había que ir, si me acuerdo, alabashalom, alabashalom, su esposa. Me acuerdo ellos, ya muchos iban ahí con Rubén, se llama, Rubén fue luego, iban al cante, ahí, en Gani. Le van a pasar un montón de zapatos ahí, con la hija, con mí, y con Neni. ¿Con Neni? ¿Qué pasó? Los montadores de yo, alabashalom y la esposa al cante, le van a pasar el zapato. Me acuerdo de una de las oportunidades, estábamos hablando con él, yo no sé, salió un tema, otro tema. Me acuerdo que la mamá de Neni, si la esposa de Alun Muzari, me sabía que ellos originalmente vivían en Bahía Blanca. En Bahía Blanca y en invierno, en Bahía Blanca, no nací en Bahía Blanca, flores. No nací en Bahía Blanca. ¿Verdad, jovencita? Es que el agua de la migbe, la parte de arriba, en invierno, se hacía todo cacha y hielo. Y que ella tenía que romper el hielo, literal, había que romper el hielo, para poder meterse en la migbe. Para meterse en la migbe. ¿No te acuerdas cómo lo contó ella? Le va a romper el hielo para meterse en la migbe. Entonces, es nada, tía. La mujer se está congelando. Escuchame. Vamos a hacer, no me meto. ¿No me meto? No me meto en la migbe. Me meto. Me meto. Sí, 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 fui a la migbe, fui a la migbe. ¿Qué le va a decir? Si es así que no fue, el otro se empezó a la migbe, hace un escándalo. Así se dice que fue a la migbe. Así tuvo por eso. ¿Asto fue el sudanita? ¿Tenés, tenés que no iba a ir a la llave, el sudanita, que se hicieron carnet? ¿Tienes arrasí? ¿O se hicieron la migbe? Bueno, si le juntas a mí. No. ¿Tienes arrasí? A que se te la mata. O que la mata si se sacó por completo. O dice que la mujer puede ser que es asustada, se escape. Y cuando sale corriendo así desesperada, la va a levantar o... Y dice ahí, no sé, de noche, se está escapando. No ve, se tropiza con algo. Y la almendada también, Hilul Shabbat. No llegó a preparar todavía toda la comida. No está alfasuníe. La mamita te tímida. Bueno. Lo pone así, de costadita ahí, arriba del fuego. Cosas para que se le cocine, para que... No, este se... Con Hilul Shabbat. Ahí está. Sí. Las Avedor. Está bien. Nada que están graves como Hilul Shabbat. Y Hilul Shabbat puede venir a causa también de imponer demasiado temor y respeto dentro de la casa. Por ese mismo motivo, la llamada nos trae la relación de eso. Amada rabba, barbalchanal, lo mismo se va a hacer el Shabbat de esto. Hade amre rabbanal. Esto que nos enseñaron los jajamim. Los mishenay mamé madrigim. Los Shabbatim farik alam, no mar betoch, beto. En tres cosas. Que la persona tiene que decir dentro de su casa. En Ayerev Shabbat. En Ayerev Shabbat. Cuando ya está oscureciendo y está por comenzar. Está bien. En Shabbat está por comenzar. Mira, allí mayor. Están acá en tu casa. Yucan Anuj lo trae. Hay que decir. Y salte. En alter. Ahí dijo esta manera. Las primeras dos, como dice ahí la semana en Shabbat, es a modo de pregunta. Y salte. Nosotros no lo decimos. Está bien. Porque en muchos lugares no hay. Han frayat. Terumot y mazerot. Pero en el Shabbat hay mitzvah. De que el marido le pregunte a la esposa. Sacaron. Terumot y mazerot. A ver si prepararon todavía toda la comida. Se olvidaron de sacar Terumot y mazerot. En Shabbat hay sur. De sacar Terumot y mazerot. Toda la comida es débil. No podemos comer nada. Nos vemos al final de Shabbat. ¿Sí? Nada más con las ganas de comer. Está todo preparadito. Todo espectacular. Con el dolorcito. Levantar la hoja. ¿Sí? De la tapa de la olla. Uh, esto tiene una pinta bárbara. Si no, pero me olvidé de sacar de mazer. No podemos comerlo. Entonces, antes de Shabbat pregunta. Ahí se salte. Entonces tenés que preguntar. Porque no podés saber. Si le sacaron. ¿Cómo darte cuenta si sacaron de la olla de marcelona? Por eso es una sonyera. Ahí la obten. ¿Sí? Esto es. Erubetejumil. Erubetejumil. ¿Sí? ¿Sí? Que le pido que nosotros. Por fin, la de acá. Únicamente. Mascarar a la de marcelona. Solamente. Erubetejumil. Es el ejército. Si no, no se puede hacer. Erubetejumil. Así que. Por eso tampoco preguntamos. No hay. ¿Sí? Pero. Lo que sí tenemos. Que no hay que preguntar. Hay que dar orden. Porque. Lo vemos. Que no está encendido. Es. Erubetejumil. 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 Es que se le den el otro zapato. A esto dijo. Sir Ramam al-Handah. Erubetejumil. 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 Hay que decirlo. Y tranquilo. Erubetejumil. Uy, la Nerota. Señor, la Nerota. Hay que se le den la Nerota todavía. No se le den. Tranquilo. No. Eh, dan cinco minutos. Ya está sobre la hora de Shabbat. Dale, eh. Que siento. No lo es. Hay un Shabbat. Tranquilo. Que es el que iluminé. ¿Sí? Para que. Eh. Se lo tomen. ¿Está bien? De buena manera. Se lo senten y lo enciendan. Amar al-Handah. Dijo al-Handah. Al-Nah al-Shami al-Li. Ad-Rabba al-Mal-Handah. Y que al-Ti Mishwara. Amar se dijo. Yo no había escuchado. Esta, vamos a decir. Aclaración. Que dijo al-Handah. Ad-Rabba al-Handah. Pero si lo escuchaba. Yo igualmente. Hacía así. ¿Sí? Bien. Por se va. Ahí se habla como usted. Adab. Como persona. Tratarse con el cabón. ¿Sí? Bien. Que corresponde. Y sigue la mano. Un poquito más con esto. De no imponer. Demasiado. Temor. Que respeto en la casa. Amar al-Biabu. ¿Sí? Y entiendo que lo que era tan. Necesario. Aclararlo. Es porque. En aquella época. Realmente sabemos que el marido era. El rey. Era rey. ¿Está bien? El jefe. Y. Daba una orden. Decía. Y había que estar todos ahí. De atar de él. O sea. A ver. Y ya está sentada. Poné. Vení. ¿Cuál fue? ¿Está bien? Entonces. Hacía falta aclarar. ¿De qué? Tener el dominio. No su pelo. ¿Está bien? Tranquilo. Y dijo por eso. Amar al-Biabu. Al-Yatil. Leodá mal-Yatil. Adán. Emay. Yeterá. Metó. Metó. Un grande. ¿Está bien? En Torá. Parece que. Era muy. Está bien. Impetuoso. Hacía mucho hincapié. En que las cosas se hagan. Pura y exclusivamente. Como él decía. Y que no se mueva un ápice. De. Girú. Da. Vargado. Y a raíz de eso. Terminó comiendo. Un. Gran. Y. Sur. ¿Qué vamos a ver? ¿Sí? Fierra allí. Como está en la semana más adelante. ¿Sí? Era. Eber Minahai. Eber Minahai. Que lo llama. Y Sur Gadon. O Navar Gadon. Porque. Es una prohibición. Que. Aparentemente. Es tan grande. La prohibición. O lo dañino. Que es. Comer Eber Minahai. Que es una de las pocas cosas que encontramos. Que Monán también se las prohibió a los Goib. Las cosas que nosotros tenemos prohibido consumir. Y Goi puede comer todo. Goi puede comer Dan. Puedo comer Heber. ¿Sí? Puedo comer el Belón del Fuego. No tiene ningún problema. Pero es que si la Torá le advirtió al Goi que Goi tampoco comas. Eber Minahai. Dice que esto es algo. Es una de las que se le dio la gira importante. La Vargado. Un mando. ¿A quién fue que le pasó esto? Dice la Mará. El Bia Hanina Ben Gamliel. El Bia Hanina Ben Gamliel. Y cuestionó a la Mará. Ehe Gilú. Saca. ¿Qué realmente le dieron de comer el Minahai? Puede ser algo así. Aún se te pasa por la cabeza algo así. Ashtam Behem Tamshel Saddikim. En Akadur Rujume Bittakarani Arash. Saddikim Atsman. Lo consiguió. ¿Qué? Además una pregunta pregunta. No estamos hablando acá de un cualquiera. De uno más. ¿Eh? Uno que estaba ahí en el Betamideas y estaba estudiando. No. Estamos hablando. Como dijo la Mará. Adán Gadot. Adán Gadot. La Mará es imposible. No existe. Desconocido a la Mará. La Mará Kasha no lo está. Porque lo da por asumido que lo conocemos. La Mará Masej el-Hullin. Nos cuenta sobre el famoso Elbipim Has Ben Niair. Estaba viajando para hacer el Piyot Shibuil. Y él fue con su jabón. Estaba montando arriba de su burro. Y más allá de que él. Cortó el cruzo del río. También para pasar. Hizo su. Kedi'atiyam sufe. Particular. Individual. ¿Sí? Y no solamente para él. También para el árabe. Que estaba viajando justo con él. Dijo. Lleguen un cajo sin que se le vaya. ¿Qué van a decir? Egoísta. Para él solo. Y al otro lo deja ahí. Bueno, está bien. Ahorita para él también. A vos. Que venga. Que pase. Está bien. ¿Sí? Paró. Sí. En una posada. Le dieron de comer al jamor. El jamor no comió. Comía. No está comiendo. No come nada. No va a tener cuenta para ir de viaje. ¿Sacaron telomot y maacerot? No. ¿Y vos creen que el jamor comá? Tebel. Se puede comer el tebel. En vez de ahí. Terumah. Está metido ahí. No va a comer el jamor. ¿Sí? ¿Sí? Está metido el tzadikí. Y la beheba del tzadik. Sí. Por lo menos lo trajo el tzadikí. La beheba del tzadikí. La beheba del tzadikí. Puntualmente con el tema de ajilá. Únicamente con el tema de ajilá. Y un cuidado exclusivo con el tema de la comida y comer. Porque con respecto a otras cosas. Sí. Encontramos que. Sí. Pudieron haber caído y tuvieron tropiezos. Como la llamada pregunta sobre Bishmael. Paseje Chambal. Sí. Que él. Me estudió a la luz de la beheba. Y. Inclinó la vela. Y está. ¿Bien? ¿Qué encontramos? Chambal pregunta. Ahí en Chambal. Lo vuelvo a preguntar acá también en mi tim. Lo vuelvo a preguntar ahí en. ¿Cómo puede ser? No. Es una cuestión. Con la ajilá. Que entre al cuerpo de un tzadik. Algo que es azurba ajilá. Esto. ¿Sí? No. No. No puede ser. Si ni a la beheba del tzadik. A los tzadikí más al tzadikí. Entonces el tzadikí más al tzadikí. Dice. Imposible. Entonces que el vieja miná. Venga. Que el adangador. Le haya pasado. Incluso. Sí. De manera. Portuita. De que él. Haya comido. Algo azul. Él. Big shoe. Le ajiló tabalgador. Mainigo. El vieja. Y si no. Quisieron. Hubo ahí. Sí. Intenciones. Es lo que nos dice acá. Allí lo que había pasado. Es que él. Mandó a hacerse a pintar. Bueno. Decía. Cordelito. Y. Era. La fiesta. Bueno. Final de fiesta. Había que poner la pata. Hasta para el final de fiesta. No encontraban la pata. No. Se perdió la pata. Uy. Este ahora. Espera que no está la pata. Claro. Mata. Olvídate. Se agitaba a nosotros. ¿Sí? Lo que hicieron. Fueron. Le cortaron la pata. A un cordelito que está por ahí. Directamente pasarla rápido. ¿Sí? Le quisieron dar de comer. ¿Sí? Volvaron. Dirigieron las cosas. Dijo de manera tarde. Que al final. No sé. No. No la comió. No se la pusieron. Pero estuvo. Ahí a punto casi. ¿Por qué? Tanto miedo le tenían a él. Es que. No sé. Como él ya ha dicho. Bueno. No sé. Pone lo que sea. Pero. Que no se den cuenta de que. Que no se está cumpliendo con la palabra de él. Por eso la persona tiene que tener. ¿Bien? En cómo reaccionar. Le mandó a decir. Hay personas. Que. Se encapricharon. Se la tomaron conmigo. Están arriba de mío todo el día. Me insultan. Me ofenden. Me rebajan. Pero se ensañó conmigo. Me está volviendo loco. ¿Sí? Me irá ley. Le hemos dado el majúr. Yo tengo posibilidades. Acá me voy encima. Dando una denuncia. A un gozo. Y enseguida. Al no me de este visto. Se lo lleva. Majúr. ¿Cuál es el día? ¿Puedo hacer esto o no puedo hacer esto? Sirte. Decatable. Además se toma. La modestia de decir. En vaya al que estudiamos atrás. ¿Sí? El majúrte. Esta sería la revelación. Hasta dijimos que uno de los motivos por el cual queríamos decir. Que Ulay. Y el bien y atar. No era Barzamja. Fue porque él escribió el pazuc ahí en la carta. Sin haber marcado el renglón. ¿Cierto? Por lo cual la manera de llegar a Arpiel Hazar. ¿Cómo se dice esto? Arpiel Hazar. Marcó los renglones. ¿Cierto? O sea, todos los renglones. Y escribió un pazuc. Y le dijo. Y le dijo. que dijo David Amérez el Tehillim, a Martí, dijo a David Amérez, Esmeral de la carne, ha hecho que cuidar mis conductas, de no pecar con mi boca. Esmeral de fin mazón, voy a empezar a ponerle un bosal en mi boca, que no se le escape ni absolutamente nada, incluso, veaot rasha' le negdi, viniendo a rasha' frente a mí. ¿Qué es viniendo a rasha' frente a mí? a falpi y rasha' le negdi. A pesar de que yo tengo a rasha, me vino, me negdi, vino contra mí, me hace frente, me está así, rodeando, ¿no? y provocándome, a fila aquí, esmeral de fin mazón. ¿Qué es la boca? Es decir, no lo delate, no hagan ninguna denuncia contra él. La margen, este es el mejor, ni la halajah, la doctrina que está en rambas, la yahu al-an-u, todo le dice bosal, no se puede dimsor, incluso si la otra persona, su rasha, ¿está bien? y molesta, tampoco, como está contando acá, la yamalá. Y vamos a ver, a ti no más, se va a dar cuenta que, esto aparentemente, siguió, y se fue agravanto un poquitito más. Yalah le mandó a decir, ¿ya? ¿Ya? ¿Ya está completamente excedido de lo que está diciendo esta persona? Ya es intolerable, no se puede vivir, es una locura, salgo a la calle, me grita, me insulta, me tira cosas, no puedo seguir viviendo de esta manera. ¿Qué hago? Yalah le mandó a decir, dom la doná y vejitjolel lo. La opción literal sería, hacer silencio, y, anhelar, ¿sí? A borreónar de que, que solucione el problema. Él le dijo, dom la Hashem, le dijo, dom la Hashem, ve huy apilem lecha, halalim halalim. Vos quedate callado, ¿sí? Poné tu fe en Boreolam, y él se va a encargar, y a todos estos que te molestan, hacernos caer solos. Ellos van a caer solos, vos no te preocupes. Askemeh haarev, alev, de la migrash, ve el, calimeh le, vos, si, estudiar o el mar. Láva ahí a tempranito, de la migrash, púntate, estudiar, ¿sí? Askemeh haarev, el corazón, es corazón dom, dimdumechama, dimdumechama. Entonces, dimdumechama justo cuando el sol está a dom. Hay dos momentos en el día en que el sol está a dom, está rojo, rojizo. Cuando sale, cuando se pone. Entonces, vos, doblase, vos dedicate a Boreolam. Desde la mar. Desde el mar. Hasta sale el sol, hasta la puesta del sol, vos estás teniendo la mirada, estirá, tranquilo, olvidate de esta persona, vos haces esto a vos, hasta ayer. Y Boreolam, si se encargan, calimeh le, vos vas a encargar, ¿qué sonos? ¿sí? Que vos tengas que intervenir, caigan solos. La Mara dice, haddabari atzah, me pierdi el azar, me dice, un tanule que me va a recolar. Señor, si esto es la boca, me pierdi el azar, y que me va. Que era, me meto un tanule jajam, también. La Mara, vamos a ver que lo nombro un montón de veces, que decía la Jot. Pero, este que me va, parece que es una persona, tenía una naturaleza, peleadora. Estaba pelear, pero, pelear en serio. No, no, no. Pelear en serio. No, tipo, chiste, te discuto. No, no. Era, agresivo, y, se pasaba de boca también. Así dice, que allá me jaref y me gandé. A ver si le insultaba, pero sos, no vas a saber, las cosas que le decía. ¿Está bien? Estaba, un poquito, pasado. Dice, ni bien, ni bien allá, le dijo esto. Está bien. Voy a perejar, jalalim, jalalim. Cayó ahí, la policía, lo agarraron, lo pusieron, me colar, sería, lo esposaron, lo esposaron, y se lo llevaron, directamente, para ser, juzgado, y sentenciado a muerte. ¿A este que le molestaba? Sí, este que le va. Y de hecho, ¿está bien? Además, está de más adelante. Respecto a otras, nada que ver. Ahí, ¿qué era? Samajnare, me parece que era. ¿Sí? No. ¿No? Ahí está, Samajnare. ¿Qué le va? Yo te me colaraba. ¿Te me da cuenta ahí? ¿Sí? A que le va, la estaba sacando ahí, esposaron para, matarlo. Bueno, ahí dijo, bueno, páguenme, ¿sí? ¿Cuántos cientos de usis, Martí, a Miná, que quedaba, hizo sus últimos pedidos, para, saldar las cuentas, antes de que lo maten. Realmente, terminaron matándolo. ¿Está bien? Esa es mala. Pero, vos, no lo denunciás, y no lo delatas. Por más rayar que sea, y más allá de lo que te haya hecho. El cibeme, pasame, porás, ahí viene el Suhan Arug, ahí el, el nación de Suhan Arug, ahí viene el Sur, el Sur, el Sur, Israel. Y algo ahí, ven, 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 ni entregarlo a él, ni entregarlo a él, ni entregarlo a su patrimonio, su regreso, afir, urrasha, ua, la vela, dice el Suhan Arug, ahí viene afir allá, metrlo. Lo que le hacía sufrir, está, está prohibido. Bien, por eso es Ahí Toda la humra Y en el capítulo que hacen los hachamim También está basado en esta gemara Que estamos estudiando acá Sí, señora gemara Le preguntaron Si shanjulele mor uqva Le mandaron a preguntar a mor uqva Como lo habló recién Si, a mor uqva Que fue el que había tenido ahí el problema Con Ginevá La hermana aprovecha y nos Tiene cuenta otra cosa más que pasó Con mor uqva Que esto es complemento un poco A lo que estudiamos al final de masaje Ahí no nos Explasamos mucho Ya venían las rapim Muy pero muy cargados y no había Lugar para agregar más nada Vamos a ponerle un poquito más Zimra Menarán de azul La música La música De donde sabemos Que hoy en día Que se destruyó el Betamigdash Está prohibido Si usted Pecatable También Que Dios Siltut Reingló Y le mandó Ahí el pasú Ahora Tismach Yisrael El Gil Ba'amín Le mandó el pasú Que dice No te alegres Yisrael Como se alegran Los goyim Ahora que se Toshom Yisrael 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 Cuando estaban cantando Con música Que no beban vino Que se Se transforme amargo El vino Para lo que lo estás Bebiendo Y me ha ido Me ha ido A mi 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 A ese Pasú Ese Pasú Como había visto El masaje Total Nombraba varios Instrumentos Musicales Pues hemos pensado Que la prohibición Es solamente Con instrumentos Musicales Pero cantar Solamente Con la boca Eso Estaría Promitido Y no Está con el otro Pasú Donde se ve E incluso Cantar con la boca También está prohibido Se ve Aventablemente Es una Aragán Muy Descuidada Bien En la Actualidad Bajo Toda la Modernización De Se puede Escuchar Música De cualquier Forma De cualquier Manera De cualquier Momento Y como Se le ocurra Teniendo La auriculada Metida Adentro De la oreja Sin que nadie Escuche Cambiar Toda la música Como quiera Pero El pesar Es que no se puede Escuchar Música En absoluto Durante todo el año Ni cantándola Uno mismo Ni cantándola Uno mismo No hay manera Solamente Otra cosa No está No está Permitido Ni hablar Dorminando Recitales Y Todas estas Cosas que Hacen Con instrumentos Musicales Es pura Pura Exclusivamente Para Divertirse Bien Si los que están Alegrándose Estos van Dejan alegrarse Que están Ni siquiera Alegrar Porque no Están en ninguna Mitzvah Ni nada Por el estilo Bien Entonces Hay que Hay que tratar De estar Atentos En esto Evitar Lo máximo Posible Más Las músicas Modernas Que lamentablemente No tienen Absolutamente Nada Las letras Que hablan ahí No tienen Nada que ver Con la alabanza A Bolivar Muchísimas De ellas De verdad Hay que Tratar De estar Atentos Y no Acostumbrarse A bien A estar Escuchando Música Gente Que vive Con la música Están Andando por la calle Escuchando música Se sientan Comer Escuchando música Y comer Escuchando música Deja Ahora No se Ya Ningún Eter No hay Ni Ni Vuelta Tanto El estilo Jalur Como el estilo Ramal Que hace un poquito Más de culá Si Comiendo Con su Y si hay Vino Si En vez Hay que Tener cuidado La gente No No está Atento Si A Este Isur ¿Eh? Cualquiera Entiende Que No fueron No fueron A escuchar Ningún Si Lamentablemente ¿Eh? Mishuá Es 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 Mishuá Lo que sigue Después ¿Cuál es Mishuá? Ahí Tenemos Más problemas Todavía Cantar Tuchuquim De Ometa Saúl Y Quindor Y Metaformar En Una Diversión Que Fue Castigado David Por eso También Y Dijo Dice Me nota Que Queja Castigado Y Solamente Permite Pesuquim Si A uno Le trae La discreta Irachamá En Magistud Si Para De De Cush Con Bone Olam Palabras Que Lo Olam Pero Si No Fijá Además Escuchar Música Hay Otra Y Sur Más La Cush Y Acasot Que Esa Acasot 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 abedeja, estás hablando sin terminar por hablar de las personas de Kadosh que pusiste estas cosas se van a llevar a ver pero todo lo que lamentablemente hoy en día se pone se desvirtúa lamentablemente muchísimo ¿qué es lo que está diciendo en el pasúk? Kina ve Dimona ve Adah ahí el pasúk de Sefer Yohshua está diciendo la repartición de Eretz Yisrael ¿qué ciudades le llegó a cada uno de los distintos Shabbatim? se preguntó ¿qué es esto? ¿amá le matratad Eretz Yisrael? ¿está yomulando la ciudad Eretz Yisrael? madre ¿eh? bueno ahora no me había dado cuenta yo de que estaba diciendo la ciudad Eretz Yisrael que me falleció puedo ser duro pero no soy tan amare ¿eh? no es eso lo que te pregunté ¿sí? sino ¿qué hay atrás de estos de estos nombres? einda la 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 ¿Bien? Tenía un cero de venganza De responder por el cabrón La falta de respeto que hubo ¿Sí? Entonces ¿Por qué vamos a decir enojarse y saltar Contra su compañero Por cosas que le hayan hecho Eso sería El nombre de la ciudad, Kina ¿En Gremes? Kina ¿Bien? Tenía lo que era Pero él Tomó la postura que enseñó acá en Piel Azar Se quedó callado, no reaccionó No dijo nada, no le voy a Adá ¿Yo que no ha de Ad? ¿O se lo dijo? ¿De qué? Habita ahí Para siempre Él se va a encargar de hacerle el libro Como contó ahí en Piel Azar O no hagas nada, por el olá Se va a encargar Dice eso, está Ramud En los 9 de las 6 ciudades ¿Está bien? Kina ¿Y monabe Adada? Amad Le dijo Y No, 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 escuchó lo que estaba diciendo Y escuchó Rabashe Esto y le dijo En la meata Bueno, después se pasó Bueno, después se pasó Y se hizo otra ciudad de más Ahí Ahí también ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue la de la Shai? Le dijo Amad Le dijo Mira Y Amad Rab ¿Qué día De Al-Gizah Acá? Si estaba Este Acá De Al-Gizah Acá Amad Amad Seguramente Le hubiese dicho Una explicación De un motivo Un argumento Algo me hubiese explicado Yo no soy El que hizo la de la Shai Lo hizo él ¿Qué de la Shai Hizo él? No sé Pero seguramente Tenía para hacer de la Shai Y la amad Me lo dice Es decir En este otro paso Dijo Todo aquel que clama Por alimentos ¿Qué quiere decir Clama por alimentos? Al-Habero Que El compañero Le sacó La Parnasá Lo dejó Sin comida Y él está ¿Sí? Clamando a Boreolán Que le mande Parnasá Porque este me dejó En la calle Y Malmaná Y él se queda callado Domingo también Sansalá Yohem Baselé Quien posó Su jejilán En el seré Se va a encargar De Hacer el Diz por él Y también De continuar El mismo De la De la De la De la De la De la Amada Escalutar La Munda Y ahora Escalutar La Munda Volviendo Un poquitito De Maba Va saltando Como he dicho Enganchando Enganchando Temas Uno con el Otro Nombramos El tema Acá De Sirtud En el Bien Viatán Como los otros Si se cuidaron Cuando mandaron La respuesta Una de Una de Preguntas Con respecto A La Prohibición De alegrarse Hoy en día Que no tenemos Vita mitad Hasta que Hablaste De eso Y se la Mara Mira En una Oportunidad Le dijo Res Galuta De Rabunna Que ni la Menarán De azul La Que ni la Que estemos Allí Al final De masaje Total Que era Esta Vincha También De oro Donde estaba Tallada Una ciudad Que le prohibimos A las novias Salir con ellas ¿De dónde Menarán De azul? ¿De dónde Se aprende Que está prohibido? Jamal Le contestó Rabunna Mi De Rabunna Le dijo No, no hay Paso No hay Que se va De Rabunna Como Digamos En la última Mishnah De Sotá De Sinan De pulmuz Che el Aspasianus Gazrú Alatados Hatamnir Ve alairud Ahí Oijimos Cuando Todo el Crésito De Aspasianus Decretaron La corona De los novios Que los novios No podían salir Con esas coronas Que dijimos Había Damos De oro Y se podía De De flores No tenía que Venir de flores Pero de Puntos Así De Puntos ¿Está bien? Y también Habían prohibido El iruz Era una especie De campana Como que decían Allí Como un platillo O algo más Parecido a un tambor Igual En los detalles En vez de Mamanat A Deakin Entre tanto Que estaban ahí Discutiendo Sobre el tema Explicándoles Cam Rabunah De Asmui Rabunah Les soltaron ganas De evacuar Se levantó Para evacuar Estaba ahí presente En esa conversación También Rabhistah Pero Rabhistah Era Aluno De Rabunah Y obviamente Por respeto Al Rab No iba a discutir Ni cuestionar Lo que dijo Rabunah Menos Delante De Resh Galutah Para que Al parado De Rabhistah Derecho De Resh Galutah Daron Dino Que Rak Et Co Amar Adonah Elohim Hasira Misnefez Ve Harim Ha Atara Zot Lo Zot Hashafalah Hagvayah Ve Agavoh Hashfil Paso Disa Ine Ches Gale Sim Como Le Olam Hasira Misnefez El Bona Y Apar Misnefez Eso Por Desir El Turman O Lugo Ros Me voy a levantar la corona dos, los dos, esto no es esto Zafarach, vea, lo que está abajo lo levantan lo elevan y lo que elevan, ellos lo bajan es el Atara yo creo que está montiendo, que me pone ahí el Pazuk el Misnefe de Kohengadol con la Atara, que tiene que ver el Misnefe de Kohengadol con la Atara sino, yo siempre he entendido lo que te está enseñando es lo siguiente Mientras tengas el Kohengadol que pueda decir el Misnefe hay derecho y permiso que la gente se engalade también con coronas en sus cabezas La Pazuk no tenemos Kohengadol con Misnefe que obviamente eso honra a Boreol y no se puede que nadie utilice Misnefe de Kohengadol con la Atara y no se puede que nadie utilice Misnefe de Kohengadol con la Atara tenemos Misnefe de Kohengadol con la Atara ya en la Biblia que ahora nos enseñó que no hay, no se puede Adedaki parece que era bastante rapidito ahí lo de Rabunah Mientras estaba terminando en sí el Pazuk este vino Rabunah me preguntó que estaban sentados ahí y que estaban realizando este tema del Pazuk Amar le le dijo Rabunah a Elohim mi de Rampanah puedo jurarte que solamente su de Rampanah no es mi nivel de Kampanah no hay ningún Pazuk no te preocupes ¿sí? en la Jizna Shemeha la Jizna Shemeha la Jizna Shemeha vos te llamas Jizna una persona noble agradable gustadosa está muy muy agradable también el Pazuk como lo quisiste explicar y presentar pero no, no es eso lo que Pazuk está diciendo ¿está bien? el Pazuk es netamente de Rampanah que hicieron los Jajabim posteriormente Rabunah hay que ejerle muy barabashe de Abad que dirá delante Rabunah encontró la oportunidad muy barabashe que estaba preparando una corona para su hija para sí, para su hija Amar le los Amar la Mor asir a mis nefes de Arima Atalai como usted no no sostiene opinión de Pazuk que no no se puede hacer corona hace un día que no es vitamina Amar be dumia de Kohen Gadol de Gabre Amar de Nache no esta prohibición es similar al Kohen Gadol hombre hombres tienen prohibido vestir corona las mujeres no tienen prohibido solo el que estudiamos ahí más cerca total pero cualquier otro adorno de este estilo no hay en las mujeres perfecto ya que la hermana entró en este Pazuk quiere entender a qué se refiere la última parte del Pazuk que es lo que tenía Pazuk diciendo esto no es esto que se refirió de Arash de Abira Zimmin Amar Meshmer de Biam y Zimmin Amar Meshmer de Rabase dice Rababira explicó este Pazuk a veces lo decía no me Rabame a veces lo dijo no me Rabase aparentemente lo escuchó de las dos indistintamente dijo así el Pazuk de Israel para el Pazuk para el Pazuk para el Pazuk que se refirió que se refirió a la arriba a mi goleonán dejó en un costado y agarró un chelén y lo pusieron ahí arriba no es esto lo que te responde a chelén mínimamente y entonces aquí se pasó dos, los dos y sería una pregunta dos, esto dos nos dejó a los malají dos, esto lo vas a hacer claro que contesta los dos, no es esto lo que hay que hacer y como sigue diciendo Pazú y escuchamos así nos dejó para que todos los formalizáticos nos dejamos y para ver que todos que lo que se lo que . y aquí mismo que es un ejemplo Si usted dice todo el mundo todo el mundo El Señor dice el Señor y también le dices y le dices y si tú no tienes ni la razón Entonces verá el Señor Así que Dios le dices el Señor y le dices Un ejemplo que si tú le dices y los que le dices Y el Señor y la de la suerte Hiddiós abandonado y van a pasar de ahí mi tigra de hacer tu subida de hacer tu subida esta sería la solución de paso a qué se refiere qué está diciendo entonces Rababida explicó también o no me rabase o no me rabame y me rodea la que me sonotan me tzum y me hace me emce de acá y me shelemim sharem es completo completo es justo no sobra nada persona que completa el mes eh está justito no le sobró un centavo completo el mes ahí shelemim está completo pero vive con lo justo no le sobra a eso dice para su shelemim dice día tim y la persona ve que su parrasada está exacta está justo llega a completar justito sus gastos y hacer salgad salgad tu salgad escabar salgad 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 y chicas salgad 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 todo aquel que esquira de sus bienes se salva que puede proteger y salvar a la persona y dice ¿por qué está escrito con estas palabras? el tema como es de la esquira de la oveja los mexicanos no tienen los mexicanos se llaman de la lana entonces bueno de la lana pero dice acá esto se compara a dos ovejas que estaban pasando en arroyo de agua una estaba esquilada y la otra no estaba esquilada estaba con toda la lana ahí bien cargada porque nunca aceptó entregar un pelo de ella Jesús, abra la que estaba esquilada pasó sin problema no tiene ninguna dificultad pasa, no pesa sube, retornado llena de Jesús, abra la que no estaba esquilada ahora tiene 20 kilos más que se le empapó toda la lana quedó ahí quedó barada en la mitad del arroyo dice esto lo mismo aquel que hizo que esquiló de sus bienes pidió a los demás se van a tener que nos van a meter en el que inar pase, pase, pase sale el otro si mal minna y qué es lo que tenía pasó diciendo que en mi tex si no era enex or amar mor zutra afilú ani amitparnes mina tzedakah ya hace tzedakah e incluso si uno en mi tex pica razón ani incluso si es ani uy si 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 no sé cuando si no 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 si afuera lia me parece una tzedakah y hace tzedakah ¿está bien? incluso la lia que se alimenta y la tzedakah tiene que él también la tzedakah y lo hay mejor y que es esto y no si seguimos con los pues sería no se empobrecerá más tan en la dioset shuv en mar y no si manejan bien incluso estando en situación de pobreza darte de acá por el ram no le va a presentar más y si manín de pobreza así bien, aunque en verdad no es mamá Shiketo que vamos a hablar ahora la primer Mishnah y nos había dicho que fuera Eves Israel hay que decir si Eves Israel está en el Estado que está en los Gittin nos marcó cuáles sean los límites de Eves Israel dijo al norte Ako Ako es el límite norte y Ako mismo se llama fuera de Eves Israel por lo tanto si trae un Gittin Ako para acá el Yariah tiene que venir a decir el Fadal Nesquad del Fadal Nesquad del Fadal Nesquad la membra de Ako Linsforá de Eves Israel lo que vos me estarías diciendo es que Ako se encuentra al norte de Eves Israel tenemos que entender que mapas no existían el viajar voy y vengo, me fijo tampoco era moneda correcta corriente y todos los datos y la información eran base a lo que escuchaban estudiaban lo que decían con eso de alguna manera imaginaban el mapa en la cabeza donde está cada uno y para qué lado más o menos tengo que ir bien entonces la membra toma como deducción de Eves Mishnah que Ako se encuentra al norte de Eves Israel por minu si es así se llamará tengo entonces una contradicción no me cierra no me queda bien ubicado Ako ahora acá la Mishnah la Mishnah que era el nipi tenor de Eves Israel por minu tenemos una tradicción la tradicción está hablando si es tradicción de la tradicción o no está hablando de Tumai Tahara y como estudiamos la tradicción el Shabbat vimos también el Masej el Nazil nuevamente y el Dinero vamos a volver a ver un aire en el próximo edad hachamim gazrut tum'ah al Eves tahamim ahí me quedaron que fuera del Eves de Israel hay tum'ah temer hablamos en este momento de carca de mutilares y afir hablamos del abir el aire sin que haya tocado la tierra dijimos salió en una carreta bien igualmente impunifica hay tum'ah tahamim entonces está ahí nos está hablando y analizando no solamente con respecto a partir de qué ciudad o de qué límite se llama que estamos fuera del Eves Israel y entonces hay tum'ah el examin que no se impunificaría y tendría que pasar por el proceso de Tarraco para la Tum'ah sino también con respecto a las obligaciones dentro del Morte y Bacerot dentro del Eves Israel fuera del Eves Israel no hasta dónde llega la Tusefta dice así la Tusefta la Tusefta la Tusefta la Tusefta estaba viajando de la ciudad de Aco hacia Kezib vamos a ver cómo la Tusefta que está acá que es la Tusefta que está en la humanidad nuestra y la Tusefta que está en el Eves que no es aparentemente compatible con la realidad bien pero no quiero hablar con la Gizaot ya la Gran cambia la vuelta a toda la Gemara y a todo a lo de vamos a concluir entonces prefiero ahora seguir con la Gemara así como está vamos a decir lineal el hombre está viajando de Aco a Kezib a su derecha lo que sería bien hacia el este del camino está yendo de Aco a Kezib va a estar también todo lo que esté a la derecha por el ETSAMI por FUTZLAR para que la derecha sea FUTZLAR es acá el MISRAH como está diciendo tiene que ser sí o sí que esté viajando de sur a norte si yo viajo de sur a norte la derecha va a ser el MISRAH y quedaría FUTZLAR fuera del ETSAMI porque la verdad está entendiendo entonces que Aco estaría situado en el límite este también del ETSAMI pero aclaré acabo de aclararlo así en un límite sería el límite este del ETSAMI pero tenemos un problema más que es lo que le interesa a la Gemara no es el límite norte porque vos me estás diciendo yo viajo de Aco hacia QEDZI y todo el camino de ahí hacia la derecha es FUTZLAR en toda esa zona no tenés que sacar el límite que crezca ahí no tenés que cuidar de la gente de la tierra así a menos que tenga la seguridad y la certeza que uno te diga que sí que en esta partecita hay una franja como dijimos una imperfección del terreno que sobresale que se le distrae bueno si tenés la certeza de eso pero si no normal decimos que no el sur hacia el norte hacia la derecha hacia el FUTZLAR en el SES pero estás en el límite estás en el límite estamos explicando si está en el límite está yendo del sur al norte está diciendo todo lo que está a tu derecha es contra está caminando por el jardín porque está ahí está en el límite así se entiende si mi se modó le ma'aram ahora a la izquierda que sería hacia el oeste si le ma'aram va a tener hacia el oeste de camino le ma'aram y shum en el SAHMIR bastante ahora en el SAHMIR porque está en el centro de Israel le halleve de ma'aser uva' shebi'in ahora está todo lo que crece ahí ser humot ma'aserot cuidado que no trabaja la tierra shemita sefker al shivadale al shivadale al shivit petulah al menos que tengan la certeza y la seguridad que no que acá al revés es un terreno del shivadale que entra que entra como usted va a tratar es un mublar y adentro que es la gran que ahí si sabes eso con certeza si no sabes destap vamos a propiedarlo todo como si fuese el SAHMIR a dejan y esto hasta donde se cumple esta regla que todo lo que esté a la derecha del camino es shum y la derecha al shivadale al shivadale hasta shivadale quiere decir que shivadale es todavía parte del SAHMIR si puede ser el límite norte exacto eso es justamente lo que se ve y la Mishnah me dijo que cuál es el límite norte del SAHMIR ACO nunca llovió que no que de ACO para el norte tengo todavía más si se llama todo el SAHMIR hasta que sí todo lo que está a la izquierda todo el SAHMIR entonces ACO no es el límite norte de acuerdo lo que está diciendo acá entonces está esa es la pregunta a la Gemara el pishma el pishma el pishma el pishma el pishma hay una ciudad un poquitito más no importa si da un poco más al norte un poquito menos no va a cambiar con respecto a las preguntas es igual porque igualmente ACO no es el límite tienes más hasta la hablamos o sea pasando que sí o antes de que sí pero batay que es después de ACO Amar Abayé dice Abayé enajename enajename pero no está mal lo que dijo la Mishnah Rezuanas ¿Venés? ACO es el límite norte pero justo ahí hay Amar una pequeña saliente vamos a decir a modo de península ¿Venés? ¿Podríamos decir? ¿Vosotros es una península de tierra? ¿Venés? que sale de ACO y se mete en todo el Samim y lo que figura ¿Venés? a la derecha escuches la Ares y a la izquierda de Cisahel es a la izquierda del camino ¿Vosotros es el camino ese? de ACO hasta que sí a la izquierda del camino es el Cisahel pero te vas más para allá más hacia la izquierda te hacen justo la Ares en el Trapasuto es un dedito ¿está bien? que sobresale para arriba es un índice que sale para arriba que va justo en la inversión ¿te lo ven? en ACO ahí terminó sino el dibujo marea terriblemente porque hay que hablar de la hermana torcida y dar la imaginación era para que vos tengas que imaginar no lo podías hacerlo vertical había que poner al revés hoy en día los mapas son el norte de arriba nosotros teníamos mapas del norte de arriba en la época de antes el norte ¿dónde estaba? no, el norte no es arriba ¿por qué no? el norte es un interés el norte ¿qué? como no quiere adoptar vuelta el norte va a ser norte cuando la demorada dice que venía del norte no quiere ser arriba hoy en día el norte es arriba ¿por qué parte de él si se le estaba por abajo ¿por qué le hechizaé o por arriba del hechizaé? no sé por dónde estaba ¿quién? ¿el norte o de nuevo? ¿por qué? está mal usada la palabra arriba de abajo norte el norte el sur está bien muy bien dice el mará veía ahí el tarná sin mará aquí y el tarná teníamos sin mará así es decir lo que se molestó el tarná y vos decís en la truce está decís todo eso es por una franjita de tierra mínima que se usara así se muestó de cinta esa escritión porque decís que para todo el resto de la masa de la izquierda para el este para el oeste perdón no no el juzgar dijo y sí señor que era la media y se mará en pasos tanín encontramos que se tomó la molestía de la 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 Así que vamos a hacer un poco más de 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 un poco más. El camino que va de Betel a Shechem, ahí al este, un Minneger, Nilbona, y Shiloh se encuentra al sur de Nebona, está al norte de Betel, y al sur de Nebona, entre Nebona y Betel, ahí tenés a Shiloh. Le llamaba Rampapá, y dijo Rampapá, ¿qué es lo que dijo el Pazuk ahí al este? Al este del camino, no al este de la tierra. El Pazuk tomó la molestia de hablarte, la ciudad esta está al norte de esta, al sur de la otra, al este del camino que va de acá para allá, tú vas a poner ese camino, te dios un poquito, a este ahí la tenés. El Pazuk también se molestó en hablarte incluso del camino que pasa al este del camino a la otra. El Tanah era entonces, ¿por qué no va a ser lo mismo? Tanah Hara, y ahora sí volvemos un poquitito a Geth, vamos a dar como a modo de introducción hoy, mañana vamos a terminar de ver bien el desarrollo de la Gemara. Tanah Hara, a me vi Geth de Sfinah, que me vi que, que me vi ver en Sisael. Una persona que escribió un Geth en el barco, ¿está bien? Llegó ahora obviamente a tierra firme y va a entregar el Geth. Pero fue escrito en el barco, en ríos dentro del Erech Israel. Un río que está dentro del Erech Israel, un pequeño arroz o lo que sea, la embarcación está en el bote, Escribió ahí en el bote, el Geth. El hombre se quiso relajar, lo escribió ahí, el Geth. Esto se considera como traer, ¿sí? Que me vi ver en Sisael, como un Geth que fue escrito en Erech Israel. ¿Qué? No hace falta que el alfabeto está entrega. De Tanah Hida. Pero tenemos otra modalidad que dice que me vi ver en Sisael. Que es como alguien que lo está trayendo de Sisael. Islael, aparentemente, la definición para decir acá que sería el problema es que, como dicen así, andar en lo tonal de Abashah de Jol Teratari. El río no tiene DIN como tierra firme de Erech Israel. Erech Israel, Erech Israel, tierra firme, con los pies en la tierra. El agua, el río, el río de Erech Israel, no se llama que está en Erech Israel, para ser bajo el que no tenga Erech Israel. ¿Y así se hace una barrita? Entonces, ¿cómo es? ¿Es Mahloque? ¿Hay algún? Abar Birmiah, dijo Birmiah, la Akashia. Este no es problema. Ardi Uda, Aram Balan. ¿Tiene la respuesta? Mahloque. Y ya no encontramos ese Mahloque con respecto a otros DININ. Ahí está hablando con respecto a Jihud y Afrasat Chalai y Terumot y Máseron. Esta Máseret Chalai, pero no es Terumot y Máseron. Dicenar. El mensaje que hay en principio es casi de perec ben de Chalai. Afar, chutz la Arez. Habá besfina la Arez. Tierra de Chutz la Arez, que estaba viviendo en el barco. La traía en el barco a Erech Israel, importación de tierra. ¿Bien? Está de los ríos. Ya estamos dentro de Erech Israel. Y en el barco, sin viaje a larga distancia, varios meses. Entonces les ocurrió una idea interesante. Porque nos plantamos adentro del barco. Y tenemos huertitas en el barco. Tenemos para comer. Muy bien. Se van a ver el Chizael. Están con el barco ahí dentro de Erech Israel. Y crecieron unos tomates ahí en el barco adentro de Erech Israel. Pero él, en el tabaco. Jaiyabe, ma'acero, 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 ma'acero. Dice ahí, está Jaiyabe, sacate el moti, ma'acero. Dice, es el mitado, puede trabajar la tierra. La señora de Chizael tiene que cruzar en el Chizael. Arriba del barco también. Arriba del barco. Ahí es donde está. Amar viuda. Te matai. Y no, ella se finaliza con Sheche. Abuele, la se finaliza con Sheche. Espatú. Vino el viuda. Y dijo, no señor. Entonces, esto, ¿cuándo es? Esto es cuando el barco está con Sheche. ¿Qué es cuando el barco está con Sheche? Cuando está, está medio parado, está tocando fondo. Está tocando el fondo marino, o en este caso, del río. Ahí es que yo te voy a decir que tiene... No, no por anclado. Tiene que tener... Sí, engallado. Engallado. Tiene que tener contacto, ¿está bien? El casco del barco con la tierra. Sí. Se llama que entonces el barco está apoyado en la tierra. Está apoyado en la tierra. ¿No se le dice a él? Ahí se le dice a él. ¿Qué? ¿Qué? Si no, es Hunsilares. Si está flotando, es Hunsilares. En el río, en el río de Nechizahel. En el río de Nechizahel. Si está flotando, no está en Nechizahel. Está en el agua, no en Nechizahel. entonces, esto dice el viudá a Jamin, dijeron no, llama a él a Israel, tenés que sacarte el monte de macerón a la que le diga Jamin el día de los ríos de él es Israel, es como él es Israel mismo dijeron Jamin, este es el monte de macerón también con respecto a alguien es la verdadera que te dijo la primera, escribiste que está ahí se llama que lo escribiste en Israel no hace falta ir a la otra la verdadera es el viudá que te dijo el señor, si estábamos flotando en el río, no estás en el Israel vos todavía no apoyaste los pies en la tierra entonces los funcionarios la mayoría de la madre, última respuesta ese santo mismo caso en la barraeta del gueldo, estaba escribiendo en el agua de Israel o en el agua de afuera, viste la tierra de afuera en el Israel, siempre en el Israel ¿y cómo el tomate creció ya está en el agua de Israel? ¿sí? según lo que dijimos Abaye Amar Abaye dijo Abaye Albi Yehudai no te importa que era el pachloque ¿para qué te hace pachloque? dejar que las dos barraitos sean el viudá una callea ¿cában mis más las de fin a concesiones? ¿cában mis más las de fin a concesiones? las de fin a concesiones? ¿cában mis más las de fin a concesiones? esta es el viudá una estás hablando el barco estaba callado entonces también el viudá te dice esto se llama que estás en el Israel pues más que estás arriba del barco no ahora que el barco cayó acabas de llegar a el Israel que cayó el barco en otro caso que estaba flotando si no y es el mismo el viudá lo tenés que hacerlo en majloque ¿para qué vamos a alquilar el majloque acá también? se puede fijar que sea alibarekulealba